No, 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 está bien, está perfecto. Es que has dicho, es bastante información. Entonces prácticamente ya hemos entrado a la parte de lo que se trata justamente esta entrevista, que sería de lo que es producción musical. Como comentabas, para ir separando las ideas, los guitarristas tenemos cierta noción de, por lo menos, frecuencias, efectos o alguna cosa así. ¿Sabes qué? Sí dime. Entonces, como te comentaba, de hecho, sí, los guitarristas tenemos cierta idea de lo que es, por lo menos sabemos frecuencias, sabemos algunos efectos que utilizamos, de repente delay, reverb, alguna distorsión, algún flanger, alguna cosa, ¿no? Y más que todo empezamos a investigar un poco más cuando nos topamos con las pedaleras multi-efecto. Por ejemplo, cuando compré mi primera pedalera multi-efecto, yo no sabía, yo no sabía que había que hacer una especie de ecualización global, porque obviamente esas pedaleras multi-efecto a veces funcionan para bajo, funcionan también para guitarra. Entonces, yo no sabía que tenía que hacer unos cortes en las frecuencias donde la guitarra, pues, está posicionada, ¿no? De nada le sirve tener, por así decirlo... Las frecuencias muy graves. Exacto, frecuencias muy graves, ni tampoco demasiado altas, porque lo único que se mete puede ser ruido u otras cosas más. Entonces, por ahí ya como que nosotros tenemos una noción, ¿no? Ahora, junto a lo que comentabas respecto a la musicalidad y esto, es cierto. O sea, si bien, valga la redundancia, si bien es cierto los guitarristas y en general los músicos pueden ver las cosas de determinada manera, pero a veces hay, como lo que dijiste también, a veces hay trabas, ¿no? A veces el artista, el músico está pensando... Y eso lo he escuchado en distintas entrevistas. Está pensando en qué es lo que va a vender más o tal cosa. Como te comentaba el caso de los Smashing Pumpkins en este álbum que iban a grabar en el Melon Coley, anteriormente habían tenido un evento horrible, ¿no? El Pata, el Billy Corgan, que era el líder de la banda, lo que hizo fue, ¿sabes qué? No me gusta cómo tocan ustedes, yo voy a tocar solo todo. Y el men agarró y grabó todo solo. Obviamente, ese fue un choque que hubo entre los compañeros de banda y cuando van a grabar el Melon Coley, que ya no era con Butch Big, el que pertenece a Garbage, porque con ese fue el que grabaron los álbumes anteriores, lo que pasó era que vinieron dos capos, creo que si no me equivoco, ingleses, y la manera en que trabajar de ellos cambió. Y la tuvieron que hacer de psicólogo, arreglar primero los problemas que había en la banda para luego poder entenderlos a ellos y para luego recién poder trabajar. Entonces, de verdad que hay cantidad de información que, bueno, no lo vamos a poder tocar efectivamente en una hora, pero regresamos a nuestro tema. ¿Cómo es de que se puede decir, se inicia el proceso de una grabación? En este caso, de un álbum, si podemos decirlo así, o de una canción. Nosotros en el título le hemos colocado cuál es el proceso, del flujo de trabajo desde cero hasta obviamente la mezcla. ¿Sería bueno de repente mencionar cuáles son los pasos iniciales o cómo es de que, o sea, por dónde comenzar? Bueno, yo creo que, primero, esto como es tango bueno, cada uno tiene como su manera de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Una de las, algunas de las canciones del último disco de Adele lo dijo, o sea, como las compuso en la ducha. Comenzó a cantar como las líneas en la ducha, la letra, y en dos segundos estaba la canción. A veces funciona así, ¿no? Claro. Pero creo que lo que, a ver, primero hay que partir como siempre de una idea. Esto parece como súper obvio y como que estoy hablando cualquier cosa, es como, obviamente, tienes que partir de una idea. Pero aunque no lo creas, eso a veces no sucede. O sea, en serio tienes que tener una idea clara de, no sé, lo que sea. Te pongo, por ejemplo, una de las cosas que he estado trabajando últimamente, que son unos arreglos que hice como para guitarra sola. Ajá. Bueno, les cuento, estos arreglos que hice para guitarra sola son cinco arreglos. El uno es Adventure of Lifetime de Coldplay. Otro es Smash, Lighting Spirit de Nirvana. Otro es Seed of Stars, que es un tema de La La Land, de la película La La Land. How Deep is Your Love, de los Bee Gees. Y... Ah, y Raking Ball de Miley Cyrus. Entonces, cuando estos arreglos los levanté a partitura para las dos guitarras, los grabé, los mezclé. Claro, digamos que es más fácil como la mezcla cuando es solo guitarra. Y ahorita los estoy llevando a tocar en algunas cosas. El viernes tuve la oportunidad de unos encuentros de guitarra clásica que se hizo aquí, que fue súper chévere que yo haya montado ese repertorio más bien popular, pero igual estaba estilizado para la guitarra clásica. El próximo viernes en un festival en Cuenca, que es otro ciudad de aquí, de Ecuador, un festival también de guitarras, lo voy a presentar. Entonces, digamos que... Tiene que haber una idea. Entonces, te digo que yo al principio estaba pensando si componía o si hacía arreglos. Y es chistoso que dije, bueno, no sé por qué me quiero forzar a componer, si ahorita no tengo algo que decir. Estaba en un momento de mi vida, en serio, no sabía cómo decir las cosas. Estaba como muchas cosas ahí. Y entonces la idea fue, ok, voy a hacer unos arreglos. Ya, ahora de que hay tanta música que me gusta, como te decía. Incluso estos arreglos que te digo, hay Miley Cyrus, hay Nirvana, hay Coldplay. Sí, y hay un tema de película. Entonces, dices, bueno, de esto y esto, lo que quieras. Entonces, no sé, voy a sacar un tema Shred. Ah, ok. Ok, pero entonces voy a sacar un tema Shred. Primero tienes que tener una idea. O sea, primerito. Que en esa idea puedes ir comenzando a experimentar todo lo que quieras, está bien. Pero tienes que tener una idea. Entonces, bueno, voy a sacar un tema Shred. O, ¿sabes qué? Voy a armar con mi banda un tema, digamos que un poco más como este rock pop latino. Porque queremos, yo qué sé, tocar en algún festival o en algunos bares. Entonces, quiero que suene un poco más a Enanitos Verdes, a Maná, a lo que sea. Pero después, supongamos, de eso quieres decir. Y de cuando en cuando que tenga unas pinceladas Shred de mi guitarra, que es algo que puedes encontrar en Enanitos Verdes. O sea, hay canciones que son como super pop, super light de Enanitos Verdes. Y de repente, de las más tocadas, de las más cantadas, en las fiestas latinoamericanas, no creo que haya un guitarrista al que no le hayan pedido. ¡Ay, y toca el evento vulgar! Es como... Sí, hay memes, hay memes sobre eso, inclusive. Estoy segurísima que es cosa de toda Latinoamérica. Y tú, me quieren agitar. Y ya. Y bueno, y sí. Y los acompañas de sí con una progresión repetitiva. Una progresión súper fácil de seguir. Una melodía o una letra que tiene un escudo. Bastante. Y yo estoy aquí. Todo el mundo se usa. Pero ahora, en realidad, si tú analizas el solo en sí, tienes por ahí pinceladas de Shred. O sea, entonces, es una buena referencia. Es súper buena. Tienes que, cuando vayas a hacer un proyecto... A mí no me pasó nunca. La verdad es que yo, en este camino de la música, tengo, como todos, tenemos ciertos juegos de Lego. Pero el mío nunca fue en ese plan de yo nací, no sé, yo soy, no sé, nací con una estrella gigante. Yo nunca he tenido esa idea. Entonces, yo siempre he pensado que es bueno tener referencias. O sea, vives en el mundo, tienes referencias. Vives en la estratosfera, ¿me entiendes? Entonces, siempre es bueno tener referencias. Cuando primero tienes que tener una idea, luego de esa idea, ponte algunas referencias. Estas referencias, no estoy diciendo que literalmente como las copies, pero es una... Pero sabes a dónde ir. Por ejemplo, otro tema que todo el mundo te pide y entonces... Y comienza... Y podrías tocar Mujer Amante. Es tú. Sí, menor, sí. De ley es otra. Y a ver, por ejemplo, Walter Jardino es otro súper shred, es súper pegado. Se sabe que él es fan de Richie Blackmore a morir. Es más, hay muchas cosas que si le aíslas a la guitarra es como, esto es Rata Blanca, esto es Deep Purple. Porque sí, o sea, es así, ¿no? Sí. Pero sí, lo que yo recomiendo es tener una idea súper clara de qué quieres y por qué quieres. Después, tomar referencias de distintas cosas. Y las referencias, si ya quieres hilar más fino, es como referencias en el producto musical en sí, como quiero que salga. Claro. Recién escuché una banda Aire que tiene temas muy buenos y hay uno que es como medio reguetoneado, pero es tan sutil porque sigue siendo como esta idea como andina, digamos, de la parte andina de Argentina. Está súper clara, esos seis octavos, pero en momentos se vuelve un compás simple y le meten el reguetón ahí. Es como que me parece insutil, o sea, en realidad sientes, no sé, pero eso, o sea, tienes que tener una idea de, bueno, cómo lo voy a mezclar, cuándo lo voy a mezclar. Después de que tienes esa idea, yo hilaría un poquito más fino y diría, ok, esto como idea de lo que quiero. Y después también tienes que tener referencias de mezcla, incluso hasta para pedir a la persona que te vaya a hacer la producción de ley. Otra cosa que me parece súper importante que tienes que hacer en este proceso es entender que es tu voz. Entonces, cuando tú haces un disco, un arreglo, cualquier cosa que vayas a producir, tal vez, yo no soy mamá, entonces tal vez esté exagerando, pero, como el sentimiento, pero para mí es como tener un hijo. Entonces, es algo que vas a cuidar muchísimo. Y, obviamente, tienes que ponerle todo el amor que tú quieras, pero no puedes ser como esos padres sobreprotectores que quieren tener los hijos de sí, porque eso no va a funcionar. Tienes que dejar que la idea también fluya. Si vas a trabajar con otra gente, tienes que tener un buen ambiente con tu gente, escuchar al resto de gente. Y hay que entender que no solo para la música. En general, a veces sí es bueno escuchar la opinión exterior. Entonces, si tú vas a trabajar con un productor, confía en tu productor. Si algo pasa mientras estás grabando, mientras estás trabajando con tu productor y no te sientes bien, no sigas intentando eso. Consigue otra persona más. Primero, alguien que te guste como su trabajo, pero yo me he dado cuenta muchísimas veces que, y yo ya he intentado como comenzar a trabajar con gente que yo me sienta bien. Claro. Porque, en serio, si algo hay ahí con alguien y no te llevas, y es que no te puedes llevar con todo el mundo. Claro, ese es un hecho. Lo sé. Y si ya no sientes ese feeling, es mejor dejarlo ahí. Pero, si es que confías en serio en este productor, sientes que está bien, deja ir las ideas. Después, comienzas a trabajar tu demo. Cuando, siento que cuando haces un demo le metes todas las ganas, pero recuerda que es un demo. Entonces, hazlo con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. No solo hablemos como de tanto espiritual, sino sí, con todo tu entendimiento, todo lo que quisieras meterle. Claro. Pero después de eso, entiende que es un demo. O sea, entiende que ese no es el producto final y ten como la capacidad de quitarte ese ego, de que lo que estás entregando no es el producto final. Es un demo. Es algo que mucha gente va a ir como plasmando, y en vez de sentirte como amenazado de lo que puedan hacer con tu hijo, siente que todas las experiencias exteriores que va a tener este hijo le van a hacer mejor. Pero tienes que confiar en eso. Si no, no funciona. Y después, cuando ya tengas el demo, siéntete o espera que va a sonar diferente. Porque es una cosa como tú, así te hayas comprado estos combos de producción. Los kits, los kits de inicio. Sí, no, no, iba a decir cualquier marca, no, 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 pero cualquiera. Claro, claro, sí. Cualquier kit que tiene todo, si lo vas a grabar después, aunque grabes con ese mismo, pero ya el momento en el que vas a pasar por el proceso de como ir juntando, yo qué sé, la batería. O ya grabar todos los instrumentos, eso va a ir cambiando. O sea, obviamente va a ir cambiando la calidad, el color de lo que tú grabaste, con lo que en el estudio que vayas. Cada equipo tiene como su color, cada persona tiene su color para trabajar. Entonces, recomendaciones. Cuando vas a grabar, ya anda con la idea súper clara de a dónde quieres ir. Y esto pasa más allá de la parte económica. Que claro, si te demoras más tiempo en el estudio, va a costar más, sí, ajá. Pero olvidándonos de la parte económica, que sí, también es un factor a considerar. Pero olvidándonos de eso, si es que no tienes una idea súper clara de lo que vas a ir a hacer en el estudio, cada vez te vas a frustrar más. Entonces, no va a salir nada. Y después capaz una idea súper chévere va a quedar en la nada porque dices, no, es que esto, no, ya fue una mala idea. Entonces, antes de sentarte en el estudio. Sí, sí, no, lo escucho, lo escucho. Antes de sentarte en el estudio, como anda con una idea súper clara. O sea, obviamente, y está bien que todos te escuchemos, no sé, cómo, cómo, cómo trabajan, como, digamos, gente más grande. John Mayer, cómo graba. Bueno, vamos, pero hay un dinero atrás que John Mayer puede ir a estar metido tres meses en el estudio probando 5,400 cosas. Entonces, también hay que pararse en la realidad de uno. No, 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 no puedes estar tres meses probando. Pero sí es el momento de probar ideas. Mientras más abierto estés a probar ideas, más fácil va a salir. Watch Big le hizo al mismísimo grupo 8. Sí. ¿Sabes? A ver, no, no solo para probar. A ver, ponte ahí. Después él se puede haber enojado lo que quieras. Pero el sonido de, 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 de ese disco, como, digamos, el más grande de Nirvana, por lo menos en producción ya, del gusto de cada uno. Tiene mucho que ver de Watch Big. O, por ejemplo, la forma en que se grabó Something in the Way. O sea, él estaba, Hulk Hovey, como, harto de todo y estaba así. Sí. Y se percibe, se percibe. Y Watch Big estaba, yo qué sé, mezclando cualquier otra cosa. Cuando le regresa a ver, ahorita, me traen un micrófono aquí. No, que él no se mueva. O sea, en ese aire que está así como enojado, harto de estar aquí, ponga mi micrófono. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que también tienes que aprender como productor. No es el momento, en ese rato, de pensar en la técnica. En que, bueno, voy a tener una reflexión porque estoy cerca de la esquina, entonces mejor le hago. No, en ese momento está pasando la música, entonces en este momento tienes que estar ready, sacar el micrófono que sea y lo pones ahí. Ya después, ya después, pues sabrás cómo hacer la cosa técnica, ¿no? Entonces, primero, eso. Y cuando ya estés, siento que cuando vas a estar grabando tienes que confiar mucho en tu productor. Si no es un productor en sí, confía en tu banda. Para algo tienes una banda. Si estás solo, o sea, así sea tu novia, hazle escuchar. ¿Me entiendes? O sea, hazle escuchar a otro ser humano que te diga algo de cómo estás yendo. Una referencia, ¿no? Una referencia. Sí. Exacto. Siempre, siempre, siempre. Entonces, después de eso, el siguiente proceso es, nunca vayas del siguiente proceso sin estar seguro del primero. Entonces, me refiero, cuando estás ya muy claro con la idea, con el demo, grabas, escucha una rough mix y entiende en qué proceso estás, ¿no? Ok. Grabamos, le dejas al productor que haya proceso de edición. Si no hay mucho que editar, mejor. Si no, ten paciencia que acabe el proceso de edición. Tips que nadie me pidió, pero les voy a decir. Después de que no haya mucho proceso de edición, ensaya muchísimo con tu gente. Claro. Y escúchale muchísimo al baterista. O sea, si en serio el baterista necesita tocar con click, pero tú eres de, no, ¿sabes qué? Dejémonos llevar. Eso no va a salir muy bien porque él necesita estar con click. Entonces, ustedes sigan a eso. Además que, dependiendo del género, te va a ayudar que se pueda grabar con click. O sea, incluso para limpiar ciertas cosas. Otra de las buenas ideas que incluso a mí me cuesta a veces entender es no intentes buscar la perfección para tomar acción. Y eso de la vida creo que es un buen consejo. O sea, con lo que tengas. Intenta buscar lo mejor que puedas. El mejor estudio que puedas pagar en ese momento. La mejor gente que puedas pagar en ese momento. Pero que el miedo a la perfección no te limite en en serio tomar trabajo. Entonces, cuando ya grabas, está todo bien editado, escucha una rough mix y ahí es el momento de tomar la decisión. Primero entiende que es una rough mix, que van a haber procesos después donde, digamos, va a sonar más bonito. Pero ya en la rough mix toma una decisión. Continúo o regreso. O regreso a grabar. O regreso a dónde regreso. ¿Qué es lo que no me está gustando? Si es que ya está bien, no busques como la perfección en la rough mix y deja que alguien vaya a la mezcla. En la mezcla, yo creo que siempre es bueno pedir como productor que te manden algunas referencias. Por ahí ya vas a tener una idea. Tú que tengas bien en claro de que son más que referencias musicales, porque ese proceso ya pasó, que sean referencias de mezcla. Lo que vas a pedir. Y después, un consejo como productor. Cuando mandas a masterizar, cambian las cosas. Entonces, lo que a mí me parece que es bueno hacer es que hagas una mezcla que esté en los niveles normales de mezcla. Digamos, donde haya un headroom para que el masterizador lo lleve, suba los loops. Perdón, a ver, dejemos ese tema. Sube el volumen, ya. Entonces, cuando él suba el volumen hacia el master, cuando él suba el volumen hacia el master, va a tener otra diferente percepción. Lo que a mí me parece que es bueno como productor que tú hagas es tienes la mezcla, digamos, bien. Y después haz una cosita sencilla. Ahí tú mismo le pones un limitador y haces que suba para que el cliente escuche como, ah, más o menos así va a sonar. Entonces, cuando tú ya tienes tu mezcla, le dices, mira, esta es la mezcla y esta es un rough mix que yo puse, un limitador. Y al cliente le gustó más o menos por ahí. Yo sé que a veces monetariamente es difícil, pero yo, esto es muy personal, no digo que no se pueda, no digo que no vayan a ver casos que me digan, no, sabes que tal disco vendió miles de copias y es un discaso y una persona lo hizo todo. Sí, pero yo considero que el master debe pasar a otras personas de ley y si es que puedes que sea otra persona como de un contexto muy distinto y si no, o sea, mándale a alguien que tal vez sea un colega tuyo, pero que masterice. O sea, yo sí creo que es bueno que masterice a otra persona siempre y me parece que es porque auditivamente va a haber cierta fatiga. O sea, tú ya estuviste en el proceso, peor si estuviste en el proceso de ayudarle a la banda o al músico desde la creación, ya estás como teniendo bastantes vicios y yo pienso que el master, que es el último, digamos, el último eslabón, tiene que tener como oídos frescos de otra persona que en ese rato incluso te puede decir, oye, ¿sabes qué? Desde la mezcla a mí me parecería que tal vez me podrías dar una mezcla un poco más aguda porque a mí me parece que quedaría mejor con tal referencia y entonces capaz y tú ni se te ocurrió esa referencia y es la precisa. Yo sí creo que es bueno como mandar a otra persona a hacer el master y después no solo termina ahí, o sea, de ahí es darle promoción en redes. Entonces, si tú no tienes paciencia para hacer eso, contrata a alguien que haga esas cosas, que esté haciendo redes, que esté haciendo fotos, que esté subiendo stories, que no sé qué. Y si no, agárrate de paciencia y haz tu calendario para estar publicitando porque no, no va a salir. Entonces, intenta pegar a festivales donde puedas ir haciendo escuchar tu música, donde puedas ganar, a veces hay incentivos de fundaciones o del estado, de los distintos estados, ¿no? Ahorita estaba escuchando que había gente de México. Sí, 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 de hecho que sí. No, gente de Perú. Sí. Hay muchísimas maneras de conseguir como estos fondos. Comienza a apuntar a eso. Eso es lo que sería. En todo caso, pienso que debes hacer lo mejor que puedas en ese momento, pero que eso no te paralice de que no hagas. Si en serio, y esto sí va a sonar así como súper espiritual, pero digamos que no lo digo yo, lo dices, estoy bella, así que entonces créame. Si sientes que en serio debes hacer algo, debes, o sea, hay algo en ti que te dice que debes hacerlo, hazlo lo mejor que puedas. Busca ayuda, busca productores, busca sesionistas, usa músicos de sesión que tal vez te van a resolver las cosas mucho más rápido. Busca gente con la que quieras trabajar, comience a trabajar, confía en la gente y nada, y estudia full. Estudia full cuando tengas que estudiar, o sea, el momento que ya es de tocar, sea en vivo o de grabar, ya solo disfruta. Eso, eso creo. Sí, sí, sí. Creo que en mi serie full. Te he prestado atención. Hay muchas cosas en las cuales quiero indagar un poco, sobre todo porque aquí hay gente que sigue solamente porque oye música, hay gente que sigue porque son guitarristas, hay gente que sigue porque tocan otro instrumento, hay algunos que son productores musicales. En algún momento hemos conversado también con alguien que se dedica a la producción musical, pero para poner, como se dice, las cosas claras para todos, a ver, Caro ha dado un, prácticamente hecho un resumen de todo el proceso desde cero, desde la idea inicial comentabas, qué es lo que se tiene que tener en claro para, o sea, a dónde se quiere llegar, ha comentado sobre todo ese proceso hasta incluso el final que es la parte de la que sería la publicidad, si es que, si es que, si es que la, si es que ese es el objetivo. Dime una cosa, Caro, mira, me parece muy interesante lo que has comentado, pero justamente rescato de lo que estabas hablando, que tiene que haber una conexión, por así decirlo, o por lo menos tiene que haber una, digamos, entre comillas, armonía entre el artista y el productor. Sucede que, como te comentaba también hace un momento, no necesariamente el producto que lleva la banda, el guitarrista, bueno, ya todo junto, supongamos, el demo, no necesariamente va a quedar así y es lo que se va a publicar. ¿Cómo un productor musical lidia con el hecho de decirle al artista, sabes qué, en esta parte, creo que debería ser mejor así? ¿Cómo lidia con ese hecho? Con el hecho de que, de repente, el artista viene con una idea al estudio y, efectivamente, el productor, por sus experiencias y por sus conocimientos, le dice, pues, me parece que aquí sería mejor así o aquí, de repente, podríamos intentar esto, aquí podríamos hacer este cambio. ¿Cómo se produce ese, no enfrentamiento, sino ese intercambio de ideas, que es un poco delicado, por así decirlo? Bueno, hay una cosa que a mí me dijo un profe de la U, que no sé si llegó a sonar hace unas décadas atrás bastante una banda ecuatoriana que se llama Cruz Encarnaca, que recién volvieron otra vez. El tecladista de ahí es también productor y fue mi profe en la U, y en alguna clase me acuerdo lo primero que te dijo, que se me quedó bien grabado, como, si vas a ser como que el que siempre está mezclando o el que está encargado de la grabación, todo bien, pero si te vas a meter a productor musical, o sea, a apoyarle al artista desde la idea, si tú no tienes como un espíritu medio de psicólogo, eso no va a funcionar, porque yo siento que tú como productor tienes que entender que en serio la otra persona te está dando tu hijo, o sea, te está dando tu hijo, entonces tú tienes que respetar muchísimo que es el producto de esa persona, es el hijo de esa persona. Claro. Y entonces saber, saber cómo decir las cosas, es decir, por ejemplo, a mí alguna vez me tocó trabajar con alguien, que íbamos a grabar y yo estaba, fui a tocar la guitarra, que era un género que yo no soy como, no es algo que toque mucho, entonces, a pesar de que sí lo he hecho, y bueno, estábamos ahí en esas, y era unas líneas como asincopadas, así medio raras, como un merengue, algo así, entonces, pero la verdad es que se repetía el mismo motivo a cada rato, entonces yo fue como que, dije, que saque unos dos buenos motivos de sí perfectos y ya, entonces cuando saqué ya dos, yo frené y le dije, ya está, y él me dijo, no, pero sigue tocando toda la canción, entonces dije, bueno, capaz quiere tener como algunas tomas y está bien, entonces acabé, y nada, y él quería como revisar, y en algún rato le dije, hay un par de tomas ya iguales, y literal, estoy repitiendo lo mismo, ¿por qué no le coques y pegas? Y él me dijo algo como, verás, te explico, es que el ProTool no funciona así, y yo solo fue como, y ahí me acordé, que antes de estudiar producción, mucha gente, yo le decía como, oye, ¿sabes qué, amigo? Yo necesitaría en el retorno, no sé qué cosas, y me decían, no, es que no se puede hacer. Últimamente que la gente ya comenzaba a entender que sé producción, ya no hay alguien que me diga eso, entonces, es como que digo, como, ¿sabes qué, necesito, no sé, más graves aquí? O por último, ¿no, sabes qué, no tenemos la suficiente, no sé, la consola es como súper sencilla, ah, ya bueno, ok, todo bien, pero me pasó con él, y después a la cantante le dijo algo así, como que no estás cantando bien, o alguna cosa así, entonces yo decía, este hombre como productor no funciona, porque tienes que saber decir las cosas, ¿no entiendes? Entonces, por ejemplo, hay una diferencia en decirle a alguien, esto no suena bien, a decirle, ¿sabes qué, podemos intentar hacer esto o hacer esto otro? Entonces, yo pienso que, por eso te decía, o sea, tanto el músico como el productor tienen que ir en paz, entender que, no sé, ¿cómo te explico? O sea, no en un punto de, loco, aquí se va a hacer lo que yo diga, porque es mi canción y te estoy pagando, y tampoco tú vas a decir, como, vos podrás tocar, pero yo soy el que sé de producción, entonces te aguantas lo que yo diga, no, o sea, tienes que saber cómo decirle a la gente las cosas, tienes que entender que es un proceso muy vulnerable cuando uno es músico cuando va a grabar. Los músicos en general, yo siento que, muy aparte de que es algo que todo repite, o que puede sonar el cliché, lo que sea, los músicos en general, sí tenemos una sensibilidad alta. Algunos más, otros menos, pero sí, o sea, tienes una sensibilidad. Entonces, me parece que la manera en la que eso se puede llevar es que, en serio, sepas con quién y cuándo trabajar. O sea, es bueno saber decir no, decir como, chuta, sí, lo que tú tocas es, perdón, tus productos están geniales, tu estudio está hermoso, pero no hay ese feeling, entonces es mejor dejarlo y buscar a otra persona. Y creo que como productor tienes que ser una persona como paciente a decir, ya, probemos, sí, lo que tú quieras, esto, esto, otro. Por ejemplo, cuando estaba grabando este último disco que te digo de Carly, es que hubo una toma que salió genial. Yo les dije ya la siguiente, pero ellos, uno de los músicos se sentía así como, no, es que la fregué mucho acá. Entonces, hablando con el ingeniero de grabación, yo le decía como, ¿sabes qué? Grabémosle solo desde ahí. Grabamos desde ahí, ponchamos de esa línea, mejoró todo. Y después, no, no, es que repitamos otra vez. Repitieron otra vez. Y repitieron otra vez. Y entonces yo me veía con el de grabación y me veía en ese momento, estaba el ayudante del ingeniero de grabación también, y nos veíamos los tres con cara de, hace rato que ya estaba, pero no le puedes decir como, no, ya está. Sí, lo que ustedes quieran, quieren volver a grabar de una. Entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó? Cuando ellos ya se sintieron como tranquilos con una toma, a ver, vengan a escuchar, a ver si es que hay una toma. ¿Saben qué? La última que a ustedes más les gustó fue esta. Y después nosotros les dijimos, creo que a nosotros nos gustó más esta toma. Y ellos se quedaron así como, wow, sí, o sea, ¿sabes qué? La energía está mejor, como que está más detendido. Y sí, hay por ahí algunas fallitas, entonces vamos y solo ponchemos eso. Pero eso no hubiera pasado si yo les hubiera dicho, no. Esa es la que queda y les estoy diciendo yo. O sea, queda y siga. Porque lo que iba a pasar en el siguiente tema es que ya iban a venir frustrados de que les acaban de decir. ¿Me entiendes? Entonces, siempre tienes que buscar que el músico esté cómodo. Tienes que ser muy paciente para como sacar lo mejor del músico. Y yo pienso que como productor tienes que saber decir las cosas. ¿Sabes qué también es buena? Tienes que conocer a la gente. Porque, por ejemplo, si a mí alguien me va a grabar algo, suponte que mañana hago un disco de solista. Entonces, si yo le doy en mis manos a un productor y tal vez él no sabe cómo decirme caro o no, te estoy diciendo que eso no. Si él me conoce un poco o hablamos un poco y sabe como mis gustos personales, mis héroes, por así decirlo, y me saca un disco de Steve B. y me dice, mira, aquí él lo hizo así, me parece que podrías hacerlo así. Lo más probable es que yo diga, ah, sí, Simón, tienes razón. Entonces, conocer a la gente antes para que utilices las referencias, como te decía, no solo para la mezcla o referencias en cuanto a los arreglos o lo que sea que quieras hacer, sino que las referencias también sirven para que tú le conozcas al músico y sepas cuando ya no sabes qué decirle, decirle verás. Este man que te encanta lo hace así y me gustaría que lo hagamos así. Y probablemente va a bajar y va a decir, bueno, si este, o sea, la parte humana, le juegas a la parte humana, le estás diciendo que uno de sus ídolos lo ha hecho y capaz te va a poner más atención. Eso. Eso creo que es un buen tipo. Entiendo. Hay una pregunta aquí que la vamos a contestar en un momento.